¿Necesitan un laptop con una capacidad rápida de respuesta, una gran batería, un equipo que te ayude con la productividad y además que te destaques con él? Bueno, al final de este video te voy a contar cuál es la opción. Hola, yo soy Juanita Cremer y en esta oportunidad del custom me invitó a hacer el destape. Vamos a hablar de la familia VivoBook de ASUS. En esta oportunidad yo tengo la VivoBook S14, además en color rojo que refleja mi personalidad. Empecemos por hablar del corazón del equipo, el procesador que tiene. Es una AMD Ryzen serie 4000, el más reciente. Este procesador lo que va a hacer en este equipo es darte mayor capacidad de respuesta, una batería más duradera y una productividad destacable. Tiene una capacidad de 256 GB, 8 GB de RAM y Wi-Fi de sexta generación que te permite tener mayor cobertura y alejarte del router sin perder conectividad. Hablemos un poco sobre el exterior de la ASUS VivoBook. En esta ocasión la mía es la S14. Yo elegí el color rojo porque me gusta destacarme con mis dispositivos, y no es que lo clásico esté mal, por supuesto que no. Pero a mí me gusta tener dispositivos que reflejen mi personalidad. Y si el rojo no es lo tuyo, tal vez te podría interesar el verde, el blanco o el negro, que son también otros colores disponibles. Y si estamos hablando de dispositivos que se destaquen por su personalidad, las ASUS VivoBook lo hacen con creces. Y aquí les voy a mostrar cualquier. Este sobre viene incluido en la caja y por dentro trae algunos stickers que podrían añadirle un poco de personalización a tu laptop. Pueden ir, por supuesto, en el equipo o donde los quieras poner, pero siempre es bueno saber que tenemos opciones para hacer lo nuestro, más nuestro, a través de estas opciones. Así, por supuesto, vas a tener algo totalmente exclusivo. Y seguimos hablando de destacarnos y de ser diferentes. Y eso también lo van a encontrar al interior del computador. Este borde amarillo de la tecla ENTER, más allá de un diseño bonito, tiene una razón de ser. Es un llamado a la acción y a generar el cambio. Otras características que tal vez te puedan interesar es el sensor de huella que está incluido dentro del laptop. Con este sensor vas a poder no solamente acceder al computador, sino a aplicaciones y demás herramientas que estén dentro de tu máquina. Este dispositivo cuenta con 15.9 mililitros de grosor, pesa 1.4 kilogramos, es ultra delgado. La VivoBook posee gráficos integrados AMB Redeon que te permite sumergirte en los detalles de los videos, las fotografías, las transmisiones de contenido, pero además disfrutando todo en calidad 4K y HDR. Recordemos entonces, en la familia VivoBook te vas a encontrar ahora con bordes corta diamante y acabados texturizados. Cuentas con cuatro colores diferentes que se han elegido para reflejar la personalidad de cada uno de los usuarios. Y una tecla enter color blog. ¿Dónde puedes conseguirla? En el costo y en el costo.com. Y recuerda que por compras en el costo.com los envíos son gratuitos a 600 municipios en Colombia. Nos vemos, nos encontramos en otra oportunidad en un siguiente destable. Chao.